¡Atención! ¡Colmillos! Seguro que alguna vez habéis oído hablar del mítico dientes de sable, también conocido como... Smilodon. Vivió en el continente americano hace 2 millones de años. Podía pesar más de 200 kilos. Y tenía unos colmillos largos y planos que podían medir más de 20 centímetros. El dientes de sable se extinguió hace unos 10.000 años. Y en realidad, ninguno de los felinos actuales es pariente suyo. Sin embargo, sí que existe un felino al que se le ha llamado dientes de sable moderno. Su nombre es... Partera nebulosa. Vale, es mucho más pequeña que el dientes de sable. Pero, ¿por qué se le llama dientes de sable moderno? Porque es el felino con los colmillos más largos en proporción a su cuerpo. Síguenos para más aventuras. Club de investigadores. Club de investigadores. Club de investigadores. Gracias.